Y es la nueva marca chiquita Sé que tienes nuevos planes en tu vida Sé que hay sueños que no juntes todavía Que tus metas son distintas a las mías Que tus miras alobrando ir muy arriba Pero sabes una cosa mi amor Solo lo entiende el corazón Si ya tenías tus planes ¿Para qué te molestabas en enamorarme? ¿Para qué ilusionarme? Si te espero tanto duro por delante Si ya sabías que tarde o temprano Ibas a marcharte ¿Para qué obligarme a empezar de ser? No olvidarte Si nunca fue importante Si no ibas a amarme ¿Para qué lastimarme? Sé que tienes nuevos planes en tu vida Sé que sueños que no juntes todavía Tus metas son distintas a las mías Que tus miras alobrando ir muy arriba Pero sabes una cosa mi amor Eso no lo entiende el corazón Si ya tenías tus planes ¿Para qué te molestabas en enamorarme? ¿Para qué ilusionarte? Si te espero tanto duro por delante Si ya sabías que tarde o temprano Ibas a marcharte ¿Para qué obligarme a empezar de ser? No olvidarte Si nunca fue importante Si no ibas a amarme ¿Para qué lastimarme?